¿Hace cuánto que estás en la Escuela de Robótica de Misiones? Exactamente un año, y la escuela tiene un año y nueve meses, así que casi, casi... Desde el principio, exacto. Y está con nosotros también Marcos Lugo, que es facilitador de la escuela. Marcos, buen día. Buen día, ¿qué tal? Marcos, en este momento, ¿cuántos alumnos tiene? ¿Te acordás más o menos la Escuela de Robótica? Hasta antes de la apertura de la nueva ampliación, había alrededor de 1.200, 1.300, y ahora más. Así que, pues justamente en la semana que nosotros estábamos en México, bueno, se abrieron los nuevos cursos y empezaron a haber nuevos trayectos, así que ahora hay más alumnos todavía. Chicos de 5 a 20 años. A 20, 22 años. Gratuito, es público, digamos. Totalmente gratuito, público. Muy bien. Cintia, vos estuviste con el equipo argentino integrado, además por, voy a decir los nombres de los otros representantes, Federico Caputo, Timo Timá, ¿así es? Así es, Timo Timá. Muy bien. María Candelaria Ruiz Casas, Tomás Hermida Mancini y Federico Casina Carbia. Todos ellos, menos Cintia, son de Buenos Aires. Cintia es la única representante del interior del país, y es de nuestra provincia, y es de la Escuela de Robótica que tenemos aquí en Posadas. ¿Cómo llegaste a conformar el equipo argentino, Cintia? Fue gracioso, la verdad, Gustavo. O sea, todo me pasó cuando un día decidí tomar agua afuera, cuando estaba volviendo, me encontré a cinco personas paradas en la puerta. Eran facilitadores míos y me reíen una cantidad. Ahí en la escuela, ahí en la escuela de robótica. Exacto, en la escuela de robótica fue todo. Y de repente me comenzaron a hablar en inglés. Comenzaron a hablarme en inglés. Hi, what are you? Todo comenzaron a hablarme en inglés. Preguntándote cosas en inglés, sí. Exacto, y bueno, le respondí en inglés en ese momento. Sí. Tuve un curso bastante larga, y después me dijeron por qué me estaba hablando en inglés. Y fue toda una sorpresa en el momento. Claro. Y dijeron, hay probabilidades de que te vayas a México. Y todo fue, wow, qué cosa, para, despacio, ¿qué pasó? ¿Por qué? Claro. México, entiendo, hay una calle llamada así, ¿qué pasó? Y no, a mí me comentaron bien acerca del mundial y que estaba calificando como, justamente por lo importante que era saber el idioma, es inglés, calificaba como uno de los que iban a entrar en su momento. Marcos, ¿cómo fue esta elección que han hecho para que vaya Cintia a México? No, primero que fue difícil, porque teníamos muchas posibilidades, hay muchos alumnos que tienen un potencial muy grande, digamos, en la escuela, y fue una decisión linda, pero muy difícil a la vez. Y así como ella lo menciona, hubo muchas instancias de entrevista, algunas de una forma un poco sorpresiva, digamos, como para ver cómo los chicos se desenvolvían y eso. Porque además de tener idea de las herramientas, tanto en mecánica como en software, como en programación, que es lo que te pide la robótica, el manejo del idioma inglés era algo fundamental también para tener la oportunidad de ir. Justamente porque allá íbamos a encontrarnos con gente de todo el mundo y teníamos que estar desde el principio, ya, desde el principio por el equipo que íbamos a conformar entre seis personas, seis estudiantes y dos mentores. Y una vez que estábamos allá, cada partido, cada competencia la íbamos a realizar en equipo a la vez con dos países más, o sea, el total de tres países. Entonces, te podía tocar un país de Francia, como un país de África, como un país de Asia, y tenías que manejar bien el idioma para poder coordinar, para poder establecer una herramienta, una estrategia. Entonces, bueno, pero bueno, fueron muchas, por lo menos fueron dos meses donde estuvimos charlando con muchos alumnos y, bueno, finalmente por ahí terminamos inclinándonos por Cintia y así fue como... Cintia, vos decías que estás desde el principio en la escuela de robótica. Si bien ya estás en un colegio técnico, que es el Janssen, esto de la tecnología, ¿es algo que siempre te llamó la atención o desde la instalación de la escuela de robótica te empezó a gustar más y te metiste directamente allí, a profundizar esos conocimientos? Yo creo que es un sistema de reforzar ciertas ideas que tenía antes. En la escuela de robótica tuve que tener en cuenta y aprender bastante desde el trabajo de equipo, la visión de trabajos. Es algo que chistó mucho porque en ninguna otra parte lo pensé de esa manera. Eso en especial me dio como campo de... o sea, me dio trabajo de campo en lo que era tecnología. Siempre me ha gustado, me llamó la atención porque me parecía una especie de arte de... El profesional problema justamente es lo que se enfoca en la tecnología. Y de la forma que iba cambiando en cada momento, por segundo, va cambiando pasos exponenciales cada vez más grandes, eran unas cosas que me sembraba. Y otra cosa que... Lo que se descubre hoy mañana es viejo. Exacto, exacto. Estás tratándote horas a horas. Es complicadísimo ser un tecnólogo. Pero lo que había una especial en eso es la posibilidad de poder... o sea, justamente eso, el arte de resolver problemas que yo considero que sea tecnología, es la posibilidad de poder ayudar a la gente, sacar problemáticas, resolverlas. La tecnología no solo son otras de robots, también hay otro tipo de ingeniería, ¿eh? Hasta la ingeniería química, por ejemplo, la biotecnología, la biomedicina. Hay muchísimos campos y se va actualizando cada vez más. Y eso es lo que yo veo como una parte humana muy grande. Es como decir, de los humanos para los humanos. Entonces, esa posibilidad de poder ayudar gente con eso. Y si bien, yendo al Mundial, no es que suocine cualquier problema de la vida de cualquier persona, pero de alguna forma me dio una cercanía a otras personas, otros jóvenes, que tienen mismos ideales. Eso fue lo interesante del Mundial. ¿Qué llevaron ustedes para mostrar al Mundial, Cintia, por ejemplo, desde la Argentina? ¿Qué tecnología mostraron? ¿Con qué tecnología se involucraron allá? ¿De qué se trataban las competencias? Tengo que decirte que ellos no daban un kit. A todo el mundo le dio el mismo kit. ¿El mismo? Exacto, el mismo. O sea que eso no variaba, no es que otro país tenía un kit más avanzado o uno menos, no había totalmente diferencia en eso. Todos competían con los mismos elementos. Exacto, los mismos elementos. Lo que podía variar eran los conocimientos que tenía cada uno, digamos. Justamente eso y la mente que tenés que tener para la estrategia, para tu robot entenderlo, entender sus capacidades y limitaciones, tratar de adaptarlo y ubicarlo junto a otros dos más que te tocaban totalmente al azar, de países que no tenías idea, no había forma de que supieras de mano. Y de esa manera poder ubicar las cosas como te parecían, crear una estrategia del plan y salir a jugar. O sea, te daban un robot todo desarmado. Sí, no, no te dan el robot desarmado. Sí te dan las muestras en un video de qué podrías ocupar. Pero por ejemplo, los garros eran muy débiles o se caía una pieza u otra. O sea, de lejos se veía que era un modelo para que ocupes en caso de que algo pasara. Así que lo que hicimos fue cambiar todo. Agarramos todo, cambiamos todo. Primero nada, entrada con nada. Después aparecieron, justamente los roles se dividieron dentro del equipo. Terminé siendo una mecánica, es lo que más podía aportar, lo que más tenía experiencia el equipo. Habían otros mecánicos, sí. Habían dos mecánicos más que se especificaban en más cosas. Yo más que nada me aporté la parte de la estructura y algunos sistemas como son la garra, propiamente dicha, la que ocupamos, que era diferente al video. El brazo, que le llamamos ascensor ahí. Otro aportó la parte de las ruedas, omni ruedas que ocupamos. Se podía mover como un cangrejo, como adelante atrás, en cualquier tipo de forma. Era como la reina en la Jerez. Y también había otros programadores que generalmente era gente de bachiller que no pudieron aportar la parte mecánica, pero se acomodaron en otras partes. Un analista inclusive, un conductor y un capitán que era el que iba a hablar frente a otros países. ¿Y cómo se manejaba? ¿Control remoto? Así es, control remoto. Era complicado de todas formas porque, o sea, ocupamos muchísimos sensores. Desde el vamos eran muchísimos sensores para poder ubicar nuestro robot a sí mismo en el espacio, que sea consciente de algunos de sus movimientos. Cuando parar, cuando avanzar, cuando no. Eso fue una parte complicada. Es la parte en la que el robot dejaba de ser catatónico y se empezaba a ver en el mundo a sí mismo. Pero también necesitábamos un conductor. El conductor tenía una habilidad increíble para visualizar el espacio. Es uno de los Federico, Federico Ocasina. Y era, o sea, era un máster así en la ocasión. Y su trabajo justamente era eso, ubicar el robot en el espacio, saber cómo ocuparlo y salir adelante en frente de otros robots que estaban al lado. ¿Contra qué países te tocó competir, por ejemplo, Cintia? ¿Te acordás? Puedo nombrarte varios. Puedo nombrarte México, que es fuera local. Puedo nombrarte Rumania. Puedo, a ver, ¿cuál más? Noruega, en algún momento creo que me tocó Francia. Inglaterra. Inglaterra. Estuvimos contra Inglaterra. Estuvimos contra, creo que en algún momento contra los Estados Unidos. Y Nepal. Había muchísimos otros países, pero la verdad es que era tan corto. Eran dos minutos y medio de juego, así que no tuve tiempo de fijarme de quiénes eran. Y ustedes quedaron en la posición 13 de 160. No, 193. 193. Así es. Equipos, o sea, 193 países en total representados. ¿O había algún país que tenía más equipos? No, no, no. Eso es lo especial de esta competencia. Tenía solamente un equipo por país y una selección. Mirá vos. Y, o sea, que en total eran 193 equipos y 193 países. Eran casi todo alrededor del mundo. Exacto. Había gente que me encontré de toda África. Me recorrí un cinturón en todas partes. Había muchísima gente. Había rusos, había gente de Noruega, gente de Finlandia, gente de Kiribati. Gente de Uzbekistán, gente de Kiribati. Montenegro. Te puedo nombrar también muchos sudamericanos. Los sudamericanos eran increíbles. La gente de Latinoamérica se apoyaba mucho entre ellos. Nos tocó en un momento con Bolivia. Fue genial poder hablar en español. Incluso si nos equivocamos, lo hablamos en inglés de nosotros por equivocarnos. Claro. De repente decís, che, pará, yo soy de Uruguay. Hablame en español. No, no, no. Está muy, please grab this and give me to... No, no. Digo, en español. Ah, sí, sí. Dame eso, por favor. Y así estábamos. Nos equivocábamos a todo el rato. Una experiencia muy linda, imagina, Cintia, ¿no? Sí. Preciosa. En serio. Estás en quinto año y estamos en agosto. Dos o tres meses terminás la escuela secundaria. Ah, en tu caso tenés un año más. Tengo un año más. Claro. ¿Tenés un año más para pensarlo o ya tenés definido qué vas a hacer después? Ya tengo definido lo que voy a hacer desde segundo año. ¿En serio? Desde segundo. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pensás? ¿Qué voy a trabajar o qué voy a estudiar? Es diferente la pregunta. Estudiar, en principio. Voy a estudiar en una ingeniería llamada mecatrónica, que existe en Mendoza, el nivel de grado, por eso voy allá. Sí, mamá también quiso matarse. Es una ingeniería que tiene mucho que ver con la robótica, pero se amplía más de eso. Para los que son entendidos, es una mezcla de informática, mecánica, electrónica, sistemas de control. Para los que no es robótica, un poquito más arriba. ¿Mecánica, electrónica, automotriz, por ejemplo? Puedo trabajar dentro del sector automotriz, puedo trabajar para armar celulares, o sea, desde cero crear marcas de celulares. Puedo trabajar para... No solamente ensamblarlos, sino crearlos. Crearlos desde cero, desde el programa, hardware, software, todo. También podría, por ejemplo, crear robots para fábricas grandes, o manejar fábricas grandes. O sea, eso es lo que se extiende mecatrónica. Por eso me gusta, porque tengo que hacer todas las ramas, menos las que involucren biología. Qué bien, qué bien. ¿Le recomendás, Cintia, a los chicos que te están escuchando, los padres de los chicos que te están escuchando, involucrarse en esto, ir a la escuela de robótica? Bueno, tengo que hablarle ahora a mi tía de la Colorado, y le tengo muchísimo aprecio por todo el apoyo que me dieron. Así que les voy a devolver el aprecio. Les voy a decir que uno de los consejos que les voy a dar es, tratan de alentar a sus niños de no pensar las cosas como sueños. Es una palabra engañosa, es muy hermosa, pero también muy engañosa, muy vidriosa. Tienen que empezar como planes, metas. Ya inculcarles la idea de que el tiempo está ahí y que tienen que ocuparlo, ocupar las herramientas que tengan cerca. Yo, por ejemplo, dije que hoy estoy de ingeniería, después pienso hacer una empresa, armar una de cero, hacer una CEO de una empresa que trate de ayudar a la gente por medio de tecnología. Esa es mi visión. Y estoy consciente de que las cosas que hago ahora, no hay un límite de edad para comenzarlas a hacer. Es lo que tienen que decir sus niños. Una de las herramientas que pueden ocupar es la escuela de robótica. Tienen excelentes tratos para poder entender cómo trabajar en equipo. Son cosas que en la vida real tienen que aprenderlas. No son cosas que ningún libro te diga, aunque te quieran decir. Es difícil, es difícil desde el principio. Entender que tu trabajo es este, tu trabajo es aquel. Que no siempre vas a ser la estrella, que no siempre vas a ser el que está desaparecido. Hay diferentes posiciones, posturas que tomar. Y creo que la escuela de robótica te involucra en el equipo, en el trabajo, y te ayuda a entender cómo funciona la sociedad en ese aspecto. Dentro de la tecnología, lo cual es muy interesante. Es un sistema pedagógico muy interesante. Es eso que dice Cintia, así como sucede, Marcos. Se van turnando los que tienen determinadas responsabilidades en un equipo, en la escuela de robótica, acá en Posadas. Sí, es más, desde la construcción de las aulas, fueron como tendiendo a ese tipo de metodología de trabajo, por ejemplo, establecer una mesa donde se van a sentar chicos y no de manera individual, para que todo lo encaren en equipo y que todo lo vayan haciendo de una forma colaborativa. La escuela de robótica, cuando terminan las clases, es el ciclo lectivo que tienen el resto de las escuelas, es decir, en noviembre, al final de noviembre. Y ya para el año que viene están pensando, tienen más capacidad ya, me decías que hubo una ampliación en la escuela, ¿no? Sí. ¿Va a tener más capacidad? Sí, sí, la idea es, justamente por eso las inscripciones no se cierran nunca. Siempre hay chicos en lista de espera. Siempre hay chicos en lista de espera. Y a medida que van generándose los espacios físicos para la incorporación de más alumnos, se va a ir tomando eso. Yo tengo la impresión de que si la escuela de robótica tuviera capacidad para 3.000 alumnos, trabajando en un mismo ciclo lectivo, estarían los 3.000 alumnos y capaz que había de vuelta una lista de espera, porque siempre son miles los que están esperando, ¿no, Marcos? Claro. Con las nuevas ampliaciones se espera cada 3.000 alumnos. O sea, es el número que estamos proyectando y que estamos planificando tener a partir de ahora, digamos. ¿Y del interior vienen muchos, Marcos, o no? Sí, vienen muchos, sí. Por ahí ocupan días, los sábados, por ejemplo, que son días que le quedan más cómodos venir para no interrumpir sus actividades diarias, digamos. Pero vienen muchos, sí, de San Pedro, de Oberá, de Alem.